Te doy la bienvenida a este nuevo video de paso a paso con la versión pro o agencia. Quédate conmigo porque hacia la final te voy a explicar cómo podrías facturar cientos, si no miles, literalmente miles de dólares con un secretazo que te voy a divulgar en camino. Así que esa perla te va a valer muchísimo y este video no te cobró nada, imagínate. Y es casi sin querer un entrenamiento de grandes, grandes que te estoy dando. Así que ahorita rápidamente, yo sé que tú sabes usar porque me imagino que tuviste el video de la versión gratis, paso a paso. Entonces si no, arriba te voy a poner aquí una tarjeta y tú puedes verlo si quieres. Ahora no te va a faltar mucho saber cómo usar la pro porque es sencillamente lo mismo. Así que bueno, y aquí tú puedes con la versión agencia crear proyectos ilimitados. O sea que tú puedes llamarte como yo, Eric, todas mis páginas, mis micropaginas dentro de Eric. Si quiero hacer uno para mi pareja, quiero hacer uno para mi hija, quiero hacer un proyecto para mis clientes. Yo puedo separar todo en proyectos. Dentro de un proyecto puedo tener agencia, micropaginas ilimitadas. O sea, tengo proyectos ilimitados de los cuales dentro hay micropaginas ilimitadas y de los cuales hay enlaces ilimitados. Y acortadores tipo bitly ilimitados. Y un pago de por vida, si tú quieres. Solo 197 dólares. Lo que acabo de decir, es una locura, ¿no? Es increíble. No pagas más nunca, nunca, nunca y tienes todo de por vida, pero todo ilimitado. Encima de eso, para recordarte, te voy a regalar un curso de microtrabajos, donde tú puedes ser un experto en Fiverr, microtrabajos, Upwork. Todo esto, lo que la mayoría no saben. Yo cabe muchísimo para sacar lo mejor de lo mejor, los secretos de los grandes, que facturan hasta un millón de dólar americano, solamente ofreciendo microservicios. Y esto de ViewLink se presta muy bien para ofrecer microtrabajo, te hace micropaginas. Hay miles de personas en el mundo que necesitan páginas web. Esto es micropagina web, pero hay mucha gente que no quieren gastar mucho y no quieren gastar 500, 1000, 2000 y más dólares para montar una gran página web. En realidad, muchos lo que necesitan es una presencia en Internet. Su nombre, su foto, su portafolio, sus enlaces a sus productos y enlace a todas sus redes sociales. Sencillamente lo hace ViewLink. Tú puedes fácilmente cobrar 50 hasta 100 dólares por clientes para poder hacerle su servicio y tú mantener esto en tus proyectos aquí. Hay un señor que cobra creo 5 dólares por mes de mantenimiento, diciendo que eso incluye la gestión de que si un enlace se cae, si quieren agregar algo, le manda un email, el señor lo hace y listo. O sea, 50 dólares, un setup fee, se llama, y 5 dólares por mes para el mantenimiento de mantenerse vivo. Está muy bien. Entonces, mira, yo sabiendo que no todos son marqueteros, hay gente que me van a ver este video y van a decir, wow, pero tengo una tienda. ¿La tienda de qué? Yo inventé eso, mira, una tienda de mascotas. Clic. Eso es el proyecto. Si echo por atrás aquí, o sea, yo creé aquí, crear proyecto. Clic, puse Pet Shop, tienda de mascota. Apareció aquí. Cuando lo creas, llegas aquí. No hay dentro nada. Tú vienes aquí, tú tocas una micropagina, es lo que hice y la llamé mascotas. Podría también hacer todos mis enlaces acortados, también si quiero. Eso lo enseñé en el video anterior. Micropagina, es lo que toque, clic, y le cambié el enlace aquí, porque gratis no pueden, pero ustedes pro agencia pueden cambiar, hasta agregar, como yo agregué mi propio dominio. Y tú le puedes también seleccionar un permalink, a tu gusto. Es lo que hice. Entonces, mira, yo puse el code777.co, mascotas. Entonces, eso va a ser mi selección. Y si toco aquí, estoy dentro. Mira la página que yo hice. Te voy a mostrar cómo lo hice, pero es muy, 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 muy sencillo para tener una idea. Entonces, tú vienes aquí, como sabes, esto aquí en todo momento lo vas a poder cambiar, esto en configurar. Hay dos aquí, configurar y los enlaces. Configurar es la parte arriba. Y todo lo que tiene que ver con Analytics, javascript, todas esas cosas. Vamos a hacer configurar y después vamos a los enlaces, que a partir de aquí, hasta abajo, todo se llama enlaces. Ok, hasta aquí. Esto aquí se creó, sí, se va a llamar configurar, porque son las redes sociales. Eso es configurar. Pero a partir de aquí, hasta aquí, son los enlaces que están aquí. Así que, vamos a empezar paso a paso. Como digo, de arriba a abajo, empezamos normal con configurar. Primero, configuras tu dominio, pones la URL bien. Yo subí una foto cuadrada, señor, cuadrada. Y yo puse una foto que yo encontré en FreePick. Son fotos bien lindas y te doy mi secreto. Ok, si tú vas aquí a FreePick, tú puedes ver que aquí hay que pagar. No tocas aquí, vente aquí abajo y vas a ver que hay un montón de perros. Hay muchos perros aquí. Entonces, lo que hice, yo saqué una foto cuadrada de un perro de esos. Está lindo. Entonces, cuadrada, no rectangular. Solo para decirte. Si quieres, si no sabes cómo hacerlo, te voy a enseñar un truco. Entonces, podrías venir aquí a Canva. Canva.com, lo ves arriba. Crear un diseño. Custom Dimension. No tiene que ser tan grande, porque más grande, más pesa y más la página web demora en abrir. Eso lo sabemos. Yo digo que 400 por 400 es más que suficiente. Entonces, aquí tienes tu Canva. Un Canva es un fondo. El fondo tiene que ser cuadrado. De aquí, tú puedes agregar fotos. Entonces, tú buscas una foto que te gusta. Vamos aquí. Digamos que me gusta esta. La descargo. Descarga gratuita. La voy a descargar mi compu. La tengo aquí. La voy a poder poner dentro de mi Canva. Solamente la muevo aquí y la suelto. Mira, se subió. Se está subiéndose. Ok. Después, la voy a mover aquí. Clic. La muevo aquí. Después, la maximizo. La maximizo. Y la pongo dentro del Canva cuadrado. Aunque la foto es más grande, queda con el Canva así. Descargar. PNG. Tal cual, tal cual. Guardar. La descargo en mi compu. Dog. Vamos a poner Dog01. Ya la tengo. Voy aquí. Selecciono dónde está. Vengo sobre la imagen que está aquí. Tú vas a tener una imagen blanca normalmente. Ya está nuestra carita. Para que tú veas cómo yo hice. Yo no la quiero guardar porque me gusta la que yo hice antes. Así que ahorita mira lo que voy a hacer. Voy a refrescar y no voy a guardar nada. Listo. Pero tú viste cómo yo hice. Yo puse también un logo. Con Canva tú puedes agregar un logo. Luego, si tú vas aquí, tú puedes buscar logo. Logo. Y mira ahí logos. Podrías seleccionar un logo. Yo lo puse encima. Sólo para que tú veas. ¿Ok? El nombre. El nombre de la empresa. Fácil de poner eso. La descripción. Amor intenso por los animales. Muy fácil. Color del texto. Lo puse blanco. Excelente. El fondo. Ya que tú eres pro o agencia. Tú puedes tener más. En vez de solo predeterminado. Puedes cambiar. Yo subí aquí una foto personalizada. O sea. Yo hice un fondo. Con. No sé si miras bien. Pero ves que son animalitos. Entonces eso lo fui a ver también aquí. No recuerdo cuál puse, pero dogs background. O pets. Pets. Mascota. Back. Ground. Aquí está. Aquí está. Boom. Entonces yo utilicé esto. Yo utilicé Canva. Crear diseño. Custom. Lo que puedes hacer es hacer 16.9. Pero de pie. O sea. Es el tamaño como si sería un Instagram. Story. ¿Ves? Eso. Porque es de pie. Entonces toca Story. Y lo tienes tal cual como yo hice. Mueves la foto encima aquí. Ya descargué la imagen en mi computadora. Vamos a pasarla. ¿Ves que la tengo aquí en mi computadora? La JPG. Solamente moverla. Soltarla. Se va a depostar aquí. Ya la tengo. Entonces la pongo arriba. Y la estiró. Listo. Necesito. Hay una palabra aquí que dice. Design para. Por Freak Peek. ¿Ok? Vamos a hacer algo con eso. Vamos a arreglar eso. Hay que hacer un clon de esto. ¿Se puede duplicar eso? Me imagino que sí. Si no. Lo voy a pasar otra vez. ¿Ok? Y mira. Voy subiendo. ¿Viste lo que estoy haciendo? Click. Vamos a moverlo un poquito a la izquierda. Vamos a subir un poquito. ¿Ves lo que estoy haciendo? ¿Listo? ¿No notas nada? Perfecto. Ahora vamos a elementos. Esto aquí. Lo ponemos arriba. Lo ponemos hasta aquí. Y vamos a decir que lo queremos transparente. Oh. Mira. ¿Viste que se ve apenas? Queremos que sea oscuro. Pero que se vea a través. ¿Ves? Fácil, ¿eh? Entonces eso. El color. Queremos que sea negro. Color. El menú de esos color. Yo no uso nunca esto aquí. Yo uso Photoshop. Negro. Y vamos con esto. ¿Ves? ¿Tú ves bien lo que estoy haciendo aquí? Entonces, listo. Guardar. Tamaño perfecto. Mira que acabo de abrir mi foto. Background 01. Mira. Entonces, dos patadas. Es muy fácil lo que estoy haciendo. Yo nunca casi uso Canva. Lo tengo comprado para enseñar a la gente. Pero no hay que comprar tampoco. No creo que lo que estoy haciendo cuesta nada. Porque no veo que es funciones premium. ¿Ok? Así que estás bien. Entonces, vine aquí. Personalizar imagen. Y aquí había un icono de una foto. Click. Y yo subí esa foto. De fondo. Entonces, ya terminé con esto. Entonces, tenemos el fondo. Tenemos nuestra foto. Y tenemos el título y la descripción. Cortita. Como un eslogan o algo que significa que hacemos nosotros. Después vas a la marca. Si tú no quieres promocionar mi marca. Tú tienes derecho pro y agencia de cambiarlo por el tuyo. Entonces, aquí yo puse emoji. Y mascotas en co, en compañía. Emoji así. ¿Cómo yo hice para buscar eso? Fácil. Emoji. Copy. Ok. Y hay un search aquí. Eso en inglés es pa. Aquí está. Click. Va a aparecer aquí. Abajo. Ya apareció. Copiar. Control C. Pongo eso aquí. Control V. Listo. ¿Viste? No es nada complicado. Entonces, tú puedes meterle un poquito de algo bonito a eso. Listo. Si quieres que cuando vean eso y tocan aquí, vaya a una página web en particular, podrías poner aquí la URL donde quieres que vaya. Fácil. Analítica. Aquí, si tú usas Google Analytics, que es gratis. Busca en Google Google Analytics. Ahí te va a dar todo, todo el tráfico, a qué hora viene, a qué página va, de dónde vinieron, a dónde se fueron, de qué país, el aparato. Todo la marca del celular, creo, etc. Es gratis. Abrete una cuenta Google Analytics y cuando está abierta, busca en YouTube si no sabes cómo se usa, porque ahora soy Biolink, no soy Google Analytics en este video. Pero, saca tu número ua, el número ua completo, saca tu número ua que te van a dar, ponlo aquí. Tal cual, ua guión el número tuyo. Pixel de Facebook, tienes que poner el número, el ID de Pixel de Facebook. Si no sabes dónde, no lo hagas, porque tú no usas eso. Pero si lo usas en tu vida, sabes de qué estoy hablando. Si quieres usar algo que no conoces, te vas a complicar la vida y no molesta para abrir. Tú puedes abrir, mira, los gratis ni usan eso. Pero, la ventaja del Pixel de Facebook es que todo el mundo que visita tu micropagina, tú los puedes perseguir mañana y de por vida con un anuncio, pagando un anuncio solamente a los que fueron a tu página web. ¿Está bueno eso? Solamente los que vieron tu página. Y por eso que vete a YouTube, busca cómo saco el Pixel de Facebook y te van a enseñar miles de videos como se hace. También si quieres pegar JavaScript, diferentes JavaScript de mil cosas diferentes en el mundo, tú puedes abrir eso aquí y pegar estilos, JavaScript, etc. Bueno, etc. JavaScript y estilos. Yo me hice un poquito de estilo, así que eso lo puedes hacer si tú sabes de CSS. Hay un software que yo utilizo que es muy bueno. No recuerdo el nombre ahorita, me lo voy a recordar, pero lo voy a poner en el enlace de la descripción del video de YouTube. Voy a poner herramienta para CSS, entonces con esto tú puedes utilizarlo y editar todo el estilo a tu gusto. Lo que no se puede, digamos, hacer normalmente. Bueno, vamos a SEO. SEO es para indexar en Google. Tú quieres que Google cuando uno te busca, vea un título, una descripción. Tú lo puedes editar a tu gusto y Google va a tapar eso. Pero no Google, solo, sino Facebook, Twitter, nómbralos, Pinterest, todo lo que indexa en Google o en Facebook, etc. Van a leer este título. Así que habrá que poner normalmente, normalmente sería lo mismo que aquí. Ok, no lo terminé 100% eso, pero sería. Aquí sería bueno un call to action, un llamado a la acción, porque tú estás en Google indexado y la gente te encontraron en Google y tú dices, wow, la gente debe decir, wow, quiero hacer clic aquí. No es solo en el slogan, sino super descuento, etc, etc, etc. Ok, algo que da ganas de tocar este enlace que se encontrará en Google indexado orgánico normal. La gente busca en Google, te ven, wow, ven la descripción, hoy, 25%, etc. No sé, inventa algo que la gente, oh, voy y lo tocan. Entonces eso es más un llamado a la acción. Ok, la imagen aquí es la imagen que se va a ver cuando tú vas a, es el open graph, finalmente. Open graph, te lo voy a mostrar en un segundo. Vamos a poner una imagen aquí. Una imagen que debería normalmente ser 1200 por 628. Ok, 1200 por 628. No está escrito, lo vamos a escribir, pero al menos ya sabes, viendo el video. Y voy a poner una, aquí una imagen que este es tamaño, que es de view link normalmente por el momento. Mira, voy a usar esta aquí temporalmente porque sé que es del tamaño correcto. La vas a, va, te voy a enseñar cómo, cómo confirmar que eso está bien con Facebook open graph. Dame un segundo. Vamos a subir ahora nuestro favicon. Favicon tiene que ser chiquitito. 400 por 400. Es el tamaño que digo siempre de mis imágenes aquí. Todas las imágenes por, por medio, por medio. Así que vamos 400 por 400 aquí. Aquí tengo un favicon de mi empresa. Clic. Ya está. Ok. Entonces, vamos a guardar, siempre guardar. Ahora nuestra página, tú sabes que es esta aquí. Vamos a confirmar que esta sección está bien hecha, que tenemos título, descripción y la foto. Es lo más importante para que se comparta esta página en Facebook y que se vea exactamente lo que queremos. Aquí puedes escribir, hasta creo que puedes poner emoji. Vamos a poner un emoji solamente para jugar un poquito. Ok. Un emoji de lo que sea. Vamos a poner. Control C. Lo pongo aquí. Enter. Ok. Vamos a guardar de nuevo. Listo. Debería estar. Sí está. Auta. La página web es esta. La copiamos en el mouse. Vamos a Facebook Debug. Facebook Debugger. Clic aquí. Aquí está. Loggear un Facebook antes. Vamos a loggearnos. Y aquí, cuando llegas al Debug, tú pones tu URL y Debug. Nunca, nunca hubo un cache en Facebook.com de esta página. Es nueva la página. Así que va a decir Fetch New Information. Está buscando mi título, que yo hice, y etc. Vamos a ver. Ah, la foto que subí está. El título está. Y el emoji en la descripción. ¿Viste? Entonces funciona de maravilla. Excelente. O sea, que cada vez que una persona va a ir a Facebook.com y va a querer compartir mi página, es la foto que van a ver compartiéndolo. Y van a ver este título que yo quiero que vean y la frase que quiero que vean. Si vengo aquí y... Primero vamos a hacer algo. Vamos a Facebook. Si pongo aquí la URL, mira qué hace. Enseguida busca lo que acabamos de hacer. La foto, el título, la descripción. Viste que al instante saca esto. Queremos cambiarlo algún día. Vamos aquí, vamos a poner dos. Vamos a poner dos. Y la foto, otra vez que apareció, todo está bien. O sea que hay dos, 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 una nueva foto. Si voy a Facebook ahorita mismo y hago un nuevo artículo. Refresco mi Facebook completo. Vengo aquí y pego esto. ¿Ves que no cambió el dos, dos, ni la foto? ¿Por qué no cambia? Porque tú no liberaste el caché de Facebook. Facebook nos permite liberar su caché, su memoria. Porque él tiene su memoria y va a poner esto siempre. Tiene que ir a liberar la memoria. Así que tú vas a Facebook Debug. Tú vuelves aquí de nuevo Debug. Facebook va, busca la página y aquí tú dices CREEP AGAIN. Hace tres minutos era esto. A ver si cambia. Va a la página web y jala la nueva información. Dos, 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 la nueva foto. Ahora, si voy a Facebook, refresco Facebook. Y quiero hacer un anuncio. O la gente lo quiere compartir. ¡Bum! Se cambió. Porque hemos liberado el caché. Creo que es una cosa muy importante haberte enseñado esto. ¿Ok? Entonces, ya sabes a qué sirve SEO. Sirve para indexar en Google. Pero también para compartir en redes sociales. Se agarra esta foto justamente. Y el favicón. Mira arriba. ¿Ves el favicón chiquitito? Es esto aquí que yo puse. Si no, antes estaba así como el mundo. Antes era así. ¿Ok? Entonces, creo que para el novato ya está muy claro. Parámetros UTM. Pues, cuando la gente van a llegar a esta página y esta página y todas las páginas. ¿Tú quieres saber que si vienen a erikcollin.com? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde estaban antes de llegar a erik.com? La fuente es mi micropagina. Para saber en erikollin. Oh, alguien vino de micropagina. Me voy a dar cuenta. Porque se va a llevar una pista. Una huella. Y allá en la segunda página voy a poder rastrear que vinieron de aquí. Y el medio fue la página mascota. Mascota. Porque tengo en micropagina muchas páginas. Entonces, de esta manera yo sé que viene micropagina de la micropagina mascotas. Es un truco y eso es muy útil. Sociales. Bueno, sociales están aquí los botones. Entonces, todo lo que vas a rellenar aquí. Y tú puedes cambiar el color de los botones. ¿Viste que se cambiaba hoy el color? Según tu empresa. Pero por favor, amigo, amiga. No hagas un árbol de navidad del 1990 donde era la moda de poner mil y un color en un árbol. Ya es feo eso. Ahora todo es todo azul, todo blanco, todo naranja, pero un color. Estamos en 2020. Entonces, no hagas lo que ya pasó de moda hace 25 años. Una página web con millones de colores es feo. Es muy feo y se ve que no eres profesional. La gente subliminalmente, sin darse cuenta, porque quizá muchos no son profesionales, diseñador de página web, pero llegan a tu página web sin ser profesional, lo son. Se dan cuenta si tu página es 2020 o 1990. Y la gente no compra una página web fea, vieja del pasado que tiene 30 años. Entonces, cuídate mucho. Si tú decidiste que el tono de tu página web, yo saqué este botón aquí con el tono de la piel de este perro. ¿Viste que es el mismo color? Te trata de tener dos colores máximo en tu página web. Blanco es normal, negro es normal. Y aquí yo tengo esto. Podría usar el color naranja aquí y podría tener esos dos colores. Pero yo usé este botón con el color del pájaro y del hueso aquí. ¿Ves? Entonces tengo dos colores. Y todos los botones yo los voy a hacer este color. Listo. Entonces, abajo deberíamos tener el mismo color. O blanco. Es más limpio blanco. Pero si quieres exagerar, yo siento que es exagerar, pero podría usar el color de este botón. Si quiero el color de este botón, ya que lo saqué algún día, podría... Este botón, este botón está aquí en enlace. Visita la tienda. Clic aquí. El color lo tengo aquí. Aquí está. Control C en el mouse. Me voy a mi configuración. Vamos donde yo estaba. Aquí. Y... Pongo el color. Guardar. Y aquí tengo el color. Pero mira que no se ve tan tan bonito, pero puede pasar. Porque es el mismo color que todos los botones. Se ve que es un diseñador que hizo esto. Tú no tienes que ser diseñador para lucir como un diseñador. Entonces aquí pones tu email, si quieres. Pones tu email, tu teléfono, tu WhatsApp. Recuerda que WhatsApp es plus, ¿eh? Ah, no. No, 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 no. Pero tienes que empezar con tu país. Como Panamá es 507. Ah, mira. Nos piden plus. Yo recordaba. Plus. 507 es el país de Panamá. Y luego tu número de celular de WhatsApp. Entonces esto. Creo que aquí es lo mismo. Plus. Porque siempre para llamar hay que tener el código del país. Bueno. 57. Entonces pones un número. Aquí puedes poner tu página de Facebook. Tu Messenger. No es eso. No es eso para nada. No sé cuál sería la URL. Pero tengo que ir a ver mi Messenger. Pegar la URL y mi Messenger aquí. 4x sería eso. Messenger y la página. ¿Ok? Instagram. Tu ID. De Instagram. ID de Twitter. ID, ID. Aquí canal de YouTube. Te piden. Mira atrás. El canal más el ID. Yo lo tengo así. Porque yo cambié mi. Ah, no, no, no. Sorry. El canal. Eso yo puse en el número. Una URL falsa. Temporal. Pero tendría que ir a mi canal de YouTube. Y pegarlo aquí. SoundCloud. Si tú tienes. LinkedIn. Todo lo que no tienes. Desaparecerá. Ok. Mira que LinkedIn. Está aquí. Lo quito. Si guardo. LinkedIn va a desaparecer. Solo aparecen los que tú rellenas. Telegram, etc. No olvides de guardar siempre. Lo voy a dejar. Ok. Creo que un par se fueron. Igual se fue creo. No. LinkedIn está aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Falta uno? La fuente. Entonces. Yo usé Carla. Que eso aquí todo es Carla. Temo Montserrat. Todo eso es fino. Y se lee súper bien. Si guardas se cambia. Ves que a otra se escribió más. Puede ser comercial eso también. Es un modo comercial. Entonces tú decides. A mí me gustaba Carla. Clic. Se refresca. Y tiene un estilo. Mira la T. Está lindo. Está la A. No sé. Está bonito. Así que hemos terminado. De arriba abajo. Lo que tiene que ver con la configuración. Es muy sencillo. Pero hablo mucho. Porque sé que hay. 90% son novatos. Disculpa el 10% que dice. Eric avanza, avanza. Yo sé. Tú tienes que saltarme. Porque estoy haciendo el video. Para los mega novatos. Y prometí que eso era para principiantes. Estoy seguro que estás aprendiendo perlas aquí. Hay cosas quizás que nunca has hecho en tu vida. Y te estoy dando muchas ideas. Para tus próximos servicios de página web. No tiene que ser solamente con ViewLink. Así que ahora vamos a enlaces. Enlaces. El primero es este aquí. Así que. ¿Dónde quieres que apunte? Normalmente. Deberías arriba. Poner dos cosas. Tu. Lugar de tienda. Tu tienda. Web.com. Donde tú tienes tu Shopify. O tu Shopee. 777.com. Tu tienda. Puede ser que tú tengas tu tienda. También en Instagram. O quizás la tienes en Facebook. O la tienes en BestBee. ¿Cómo se llama eso? Yo no uso mucho eso. Pero. Cualquier tienda de internet. Donde subes tus fotos. Hay un precio. Y puedes facturar. Pon la URL. Donde está tu tienda. Para que la gente empiece a comprarte. Es lo que quieres arriba. Y este lo hice flashear. Entonces te lo voy a mostrar. Primero. Donde quieres que aterricen cuando tocan. Podrías programar. De tal fecha a tal fecha. Una promoción. Un botón especial. Que no va a andar después de tal fecha. Podrías hacer. Yo no uso eso. Pero por un lanzamiento. Una promo especial. Podrías hacer. Y. La miniatura. Sería la foto que vendrá aquí. Ok. Una foto que podría venir aquí. O si no. Una imagen grande. Normal. Vamos a hacer los dos. Para enseñarte. Pero no aquí. En una. Una nueva. No quiero dañar este aquí. Ok. Y los colores están aquí. Destacar. Transparente. Eso no. Border. Redondeado. Ves que está redondeado. Y Pulse. Es lo que está haciendo. Como un corazón. Pulse. Es el corazón que lata. Entonces. Bounce. Si guardo. Boom. Pero molesta. Es que no para. No para. No para nunca. Por eso que me gustó más. Te digo. Pulse. Como un corazón que lata. Vas a ver. Ok. Listo. Entonces. Te voy a hacer uno nuevo. Para mostrarte después. No quiero dañar este. Viste que puse un perrito aquí. Ese perrito. Lo saqué de Fontossom. Como enseñé en el primer video. Si vamos a Fontossom. Vas a Fontossom aquí. Punto com. Y vas a iconos. Y vas a gratis. Y aquí yo puse dog. Oh. Está aquí el dog. Y. Start using this icon. Y utilizas. Esto aquí entre comillas. Control C. Y lo puse aquí. Control V. Listo. Aparece el perrito. Entonces yo utilizaría negro. Y esto. A todos mis botones. Podría guardar en mi compu. O clonarlo. Lo más rápido. Sería de clonar esto. Ok. Ahorita. Te voy a mostrar aquí. Si lo duplicamos. Para guardar el color. En vez de poner un perrito. Si queremos poner una imagen aquí. ¿Qué hacemos? Duplicamos esto aquí. Duplicar. Y ves que lo tenemos aquí. Tenemos doble. Entonces. Lo vamos a abrir. Editar. Y. Vamos a decir que lo mandamos al mismo lugar. El nombre es lo mismo. Pero aquí en vez del perrito. Yo quiero poner. Y quiero poner una foto. Entonces pongo una foto aquí. Que es cuadrada. Redonda también puede ser. Pero. No rectangular. Tiene que ser cuadrada. Puede ser una foto de 200. 200. 100 píxel por 100 píxel. Es una foto chiquitita. 100 píxel por 100 píxel. Entre más vas a hacerla grande. Más tu página va a demorar en cargar. No exageradamente. Pero un poquito. Entonces. Vamos a tocar aquí. Y seleccionar una foto de mi computadora. Vamos a usar la misma que es del logo. Arriba. Ok. Aquí está. Va a aparecer aquí. Pero para esto. Lo que tenemos que hacer. Es la miniatura. Miniatura chiquitita. Esto lo vamos a hacer después. Ahora vamos a guardar. Y ves que. Aquí se puso nuestra foto bien bonita. Podría. Para ser muy lindo. Podría poner su foto aquí. Logo. Bonito. A cada botón. Entonces le da más vida. Pero también si quiero. Podría poner el perrito al lado también. Pero. No hay que exagerar tanto. Tanto. Pero se podría. Si uno quiere. Ok. Los dos caben. Si quiero. Voy a probarlo un segundo. Para que tú veas. Nada más. Eso es el fontosan. Y vamos al otro. Que está abajo aquí. Y lo pegamos aquí. Vamos a guardar. Pero no tiene sentido. Porque te va a bloquear. Te rellena mucho la fila. Pero también se podría. Ok. Entonces tú decides. Listo. Así que ya sabes. Si quieres que esto aquí sea una foto. Ahí sí podría ser rectangular. Mira el video de YouTube es rectangular. No tiene que ser redonda. Pero cualquier foto que tú quieras. Es un banner de publicidad. Digamos que estoy vendiendo cosas de perros. Estoy en Clickbank. O Lockmart. Y tiene un curso de cómo entrenar a su perro. Un banner. Un creativo. Yo busco ese creativo. Lo descargo en mi computadora. Y lo subo aquí. Entonces en este caso no necesitamos. Vamos a usar esto aquí. De hecho voy a duplicarlo. Ok. Y este aquí. Vamos a subir la foto general. Vamos a subir una foto cuadrada. Digamos. Sí. Vamos a subir esta foto como si fuera una promoción. Ahí está. Necesitamos un título. No le gustó que no está el título. Vamos a poner esto temporalmente. Actualizar. Podría quitar el fondo. Completamente. Completamente. Mira aquí. Transparente. Ahora no tiene ningún fondo del otro aquí. Nada. Y redondo. No lo queremos redondo en este caso. Como banner, banner. Publicitario. Pero podría ser redondo también. Pero no sé. Mira. Entonces aquí podría ser un banner. Pero para que sea banner completo sin texto. Aunque hay texto como tú ves. No lo está tomando. Está bien. Necesitamos la foto general. La grande. Ancho completo. Y transparente. Y transparente. Hacer eso. Transparente. Es transparente el botón. No queremos que vean ninguna parte del botón. O sea que hicimos el botón transparente. Y encima del botón atrás que no se ve. Está una foto. Está bien. Entonces aquí podría ser tu publicidad. Y cuando tocan aquí. Van ahí a la URL que tú poste arriba. Es una foto con URL. Perfecto. O sea que no tiene sentido de poner una mini imagen redonda. Porque esto va a estar detrás y no se va a ver. Porque eso está arriba del botón. Hay un botón detrás escondido. Ok. Entonces todo lo que tiene que ver con el botón. Tú trabajas por nada. Porque tu foto imagen general está encima. Solo que te digo. Repito. Ancho completo. Y transparente. Y sería bueno que tú pongas derecho. Recto. Así que así digo. Se ve bien. Animación. Si quiere que haga efectos. Pero no creo. Sería carnaval demasiado también. Así que ya viste cómo puedes agregar todos los banners en tu sistema pro. Es excelentísimo. Y no es nada complicado una vez que lo has hecho una sola vez. Así que por ahí estamos bien. Tú tienes uno normal. Uno con la foto. Y una foto aquí también. Ahora vamos al próximo paso que es la captura de email. Crear. Registro de correo. Ok. Clic aquí. Agrega formulario. Al hacer eso. Se agregó. Esto. Entonces ahí tú escribes lo que tú quieres. Aquí. Tiene que ser algo impactante que la gente que dan. Wow. Yo quiero saber eso. Se nota que es una descarga. Porque yo puse descargar. O sea que es algo que les voy a pedir seguro algo. Vamos a avistar la página web aquí. Vamos a avistarla aquí. Y cuando tocan. Clic. Mira. Se abre un popopsito. Y se le pide el email. Entonces. Este popopsito. Es lo que pasa cuando tocan aquí. Para llamar la atención. Tú pones el título. Podría tener un iconito aquí. Si tú quieres. Siete pasos. Mascota. Podría poner una mascota. Un perrito. Donde tenemos el perrito. Control C. También aquí podríamos poner el perrito. Se ve bien. ¿No? El texto. Yo puse el color. Como te dije. Que va dentro de esto aquí. Hubiera podido poner naranja fuerte. Quemado. No sé. Pero me gustó este. Porque llama más. Si vas rápido. Y ves mi página web. Lo que más ves rápido. Es este amarillo. Siempre hay un color. Que resalta. En una página web completa. Por eso. Que te pido. De nunca. Poner. Un carnaval de color. Porque la gente. No sabe. Dónde mirar. Si todo es sobrio. Y hay uno. Que resalta. Tiene que resaltar. El más importante. Para ti. Yo sé. Que la plata del planeta. Hasta la muerte. Es capturar email. Si no capturo email. Estoy muerto. La vida desde 2008. Mía. Es de capturar email. Es donde está el dinero. Entonces. Yo no quiero. Perder ninguna oportunidad. De capturar email de la gente. Porque con esto. Yo puedo comunicarme con ellos. Entonces. Lo más importante. Para mí. Normalmente. Yo pondría este botón. El número uno. Arriba. Y es él. Que flashearía. Es él. Que tendría que. Pulsar. Como un. Latir. Como un corazón. Es él. Porque para mí. Es el más importante. Si nunca has capturado email. Y no te importa eso. Dudó. 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 Que ganas 50 mil dólares al mes. Dudo. Pero. Si tu tienda. Te da 50 mil dólares al mes. Ponla. La número uno. Porque ya estás acostumbrado a esto. Si no ganas nada. Te aconsejo de empezar con captura email. Si no. Si no tienes nada claro. Que te ganas mil. Dos mil. Cinco mil al mes. Pues. Deberías hacerme caso. Yo te voy a decir. Eso es lo más importante. Y en este caso. Lo podría subir. Ok. Podría hacer que suba. Boom, boom, boom. Arriba. Ok. No podemos cerrar. Estas cosas abiertas. Pero. Si has guardado. Bien. Está bien guardado. Puedes refrescar la página completa. Mira. Y se cierran. Un truquito. Fácil. Tocas aquí. Enter. Entonces. Aquí si quedó registro arriba. Es más fácil para mí. Ponerlo número uno. Viste. Y esos. No tendría dos. Es idiota. Pero un enlace. Podría ser una cosa. El otro otra cosa. Bueno. Podría poner todos mis enlaces aquí. Pero el más importante es este. Y. Haría flashear este. De hecho. Vamos a hacerlo. Porque yo creo que quede bien. Entonces. Pulsar. No. Actualizar. Y el otro. Que estaba dado. Este. No queremos que pulse tampoco. Na na. Y el primero. Es bueno que tú veas todo lo que está haciendo. El primero. No está pulsar. Animación. Pulse. Listo. Eso sería la fórmula mágica para vivir de internet. Y ganar plata. Empezando un poquito este mes. Más el otro mes. Y más el otro mes. Y más en diez años. Tú vives a cincuenta. Cien mil dólares al mes. Así es. Así es la vida. Yo obedecí a mis mentores. Y tal cual. Como ellos dicen. Es como funciona el mundo. Los emails no han muerto nada. Es la única manera de poder comunicarte fácilmente con todos tus clientes. Así que. Digo. Y es tuyo. Las redes sociales no son tuyas. Un día Facebook te banea o cierra la empresa. Quién sabe. Uno no sabe. Tú pierdes toda tu clientela. Con tus emails nunca los pierdes. Así que. Estaba más inteligente un poquito. Ya que estamos aquí. Te voy a enseñar también si quieres hacer un botón. Pero. En vez de ser escrito así. De estar escrito así. Podemos hacer uno nuevo. Totalmente. Y que sea una foto. En este caso. Yo fui a Photoshop. Yo me hice un botón redondo. Escribí lo que quería dentro del botón. Y. Eso lo guardé como PNG. Y se puede subir como una foto. Este botón. En vez de ser un botón fijo. Así. Flat. Se puede hacer un botón de lujo. Como tú quieres. Así que vamos a crear aquí. Un registro de correo. Clic. Debería estar aquí. Sí. El segundo que está aquí. Ok. Entonces. Este aquí. Editar. No queremos nada. Vamos a ir directamente. Imagen del botón. Vamos a buscar una foto que yo hice en Photoshop. Aquí está mi botón. Clic. Vamos a guardar. Ok. Y tú ves que aquí yo tengo mi botón. No flashea como este. Yo podría hacerlo flashear si quiero. Color de fondo. Yo lo voy a poner transparente. Yo lo voy a poner transparente. Para no tener blanco alrededor. Transparente. Guardar. Y guardar de nuevo. Y alta viene con esto. Yo inventé esto. Me gusta porque llama la atención. No tienes que ponerlo. Eso es un CSS. Y te doy mi secreto porque unos son muy curiosos. Y lo que hice. Yo vine aquí a SEO. De hecho no es SEO. Segundo. Analítica. Y mira que me inventé esto aquí. Tú puedes tener style. Abre tu style y cierra tu style. Sabes que tiene que cerrar. Es que yo tengo más cosas. Abajo. Pero tiene que abrir y cerrar. No tiene que ser realmente eso. Puede ser tal cual así. Ok. Style style. Y dentro yo inventé esto. Esto hace que aquí tiene dot. Puntitos. Puntitos. De tamaño 4. Blanco. Y el color. Yo lo cambié aquí. Entonces. Si quieres hacer los puntitos. Puedes robarme esto. Que voy a poner en la base de conocimiento. Y para esto. Te lo voy a decir una cosa. Un segundo. Vienes aquí a soporte. ViewLink777. Tocas aquí. Y uno de esos va a ser CSS. Ok. Como configurar. Pero aquí voy a poner mis códigos CSS. Entonces. Dependiendo del CSS. Podría robarme mi código. Si tú quieres. Para que sepas. Aquí estamos. Aquí estamos. Al subir tu foto. Como hicimos aquí. Subes tu foto. Pones el fondo blanco. Digo transparente. Aquí. Ok. Transparente. Guardar. Este primer guardar importante. Y mira que este botón. Ya está hecho Photoshop. Entonces eso. Sabía que tú podías hacer tus propios botón. Hasta más bonito que el defecto aquí. Y todos tus botones. Si quieres. Podrías hacer eso. Con todos. Así que es una gran ventaja de pro y agencia. Porque tu look. Puede cambiar totalmente tu página. A comparación de los que son gratis. Pero tienes que ir a Photoshop. Y hacer tus botones. No es agradable. Es trabajo. Pero si lo haces una vez. De por vida. También vale la pena. Para ser más bonito. Y la gente aprecia. Cuando es profesional. Dan. Da una muy buena impresión. Al señor que está detrás. La señora. Que está detrás de la página web. O tiene plata. Tiene éxito. Y pagó un profesional. Para hacer su página web. O quién sabe. Pero es un profesional. Es alguien que tiene la mente profesional. Por haberlo hecho él. O haber pagado a alguien. Pero que a él le importa. La. La. Su reputación. Le importa su presencia. Alguien que no le importa. No le importa el dinero. Alguien que le importa todo. Fino. Perfecto. Le importa el dinero. Entonces. Le importa facturar. Entonces. Tus ingresos van. Según la calidad de tu trabajo. Porque el ser humano normal. Reconoce un trabajo bien hecho. Saben que es. Así que. Utiliza eso en tu favor. A tu favor. Bueno. Ya viste que el mío. Mi botón Photoshop. Es casi más bonito que este. Pero si no te lo mostraba. Pensabas quizás que eso está lindo. Así que tú ves la diferencia. Ok. Nada más para mostrarte la diferencia. Creo que esta página. La voy a dejar así. Para que tú veas un poquito. Cuando tú la vistas. Y los puntitos alrededor. A mí me gusta dejarlo. Porque está lindo. Entonces. Aquí. Control V. Lo vuelvo. Actualizar. Y mira. Llama la atención. Hasta más. Si yo pongo esto el primero. Y lo hago flashear. En vez de este. Mira como es bonito cuando alguien llega y ve esto. Excelente. Wow. Y tocan para esto. Pero realmente hubiera hecho un Photoshop para perro. Diciendo 7 palabras a nunca decir a su mascota. Eso es un invento mío. Ni sé si existe eso. Pero el mundo es tan loco. Que debe existir que hay palabras que no se puede decir. El perro no entiende nada. No es como un niño que no puede decir palabras sucias. ¿Tú me entiendes? Pero es cómico. Y la gente dice. Ajá. De verdad. Yo te juro. Que si yo haría una página de mascotas. Yo inventaría algo así. Y la gente por curiosidad. Me darían el email. Para poder ver qué es. Y al final. No sé. Yo busco en Google si hay palabras que no se puede decir. Y finalmente no sería sino la palabra. Sino la entonación. Que siente que está regañado todo el tiempo. Yo veraría eso quizás más en. Esas palabras de esta entonación. Pero finalmente el perro lo que capta es la entonación. No la palabra. Pero bueno. Es cómico un poquito. Pero tú haces un reporte. La gente. Wow. Muerden al anzuelo. Y tú tienes su email para de por vida. Venderle cosas de mascotas. Increíble ¿no? Entonces. Ya sabes hacer botones. Ahorita. Si tú quieres conectar. Si quieres conectar. Tu autorespondedor. Tú puedes poner tu ID de MailChimp. Ok. Aquí está en la documentación. Pero eso lo vamos a quitar. Eso no sirve. Vienes aquí. Y vas a poner MailChimp. Mail. Chimp. Aquí está. Súper, súper claro. Paso a paso. Boom, 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 boom. Y te dice todo donde ir a sacarlo. Y si no usas MailChimp. Tú puedes también usar Webbook URL. Si tú usas la palabra aquí. La copias. Y tú vienes aquí. Y vas arriba. Vamos a viewlink.com aquí. Ponemos Webbook. Buscar. Y aquí está. ¿Cómo capturar correos con Webbook? Enviarlo a Excel. ¿Cómo crear Webbook para enviarlo a mi... Para enviar email, capturarlo a mi lista? Bueno, ahí están las instrucciones para poder hacerlo. También, si quieres poner un botón. Ok. Estoy de acuerdo. La URL. Vamos a decir la URL solamente para jugar dos segundos. Acuerdo URL. Redireccionar. No, eso es otra cosa. Aquí, si yo pongo esto. Va a tener un ganchito. Palomita. Para aceptar antes de someter. No olvidas de marcar mostrar acuerdo. Sabes que eso va a ser estoy de acuerdo. Que na, 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 na. Es como mini GDPR. Y la URL donde pueden visitar el acuerdo. La privacidad tuya, etc. Ok. Mostrar. Y vas a guardar esto. Y cuando la gente viene aquí a la página web y abren. Va a tener aquí estoy de acuerdo. Si no, no pueden enviar. Es como un mini, como te digo, GDPR. Para que tú sepas. Ok. YouTube. Fácil, 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 fácil. Tú vienes aquí. Crear. Tú pones YouTube. Y tú pones la URL. Está. Hay un demo aquí. La URL de un video de YouTube. Vete a ver YouTube. Abre el video en cuestión. Que estás mirando el video. Agrega video. Y listo. El video está. Como tú puedes apreciar aquí. Editar. Yo puse la URL de este video de perritos. Solo eso. Muy sencillo. Si sería Vimeo. Twitch. Ok. SoundCloud. Spotify. TikTok. Todo eso. A partir de SoundCloud hasta TikTok. Solo pones la URL que te piden. Muy sencillo. Hemos hecho el registro. Hemos. No. Ya vamos a texto HTML que nos falta. Y es este aquí. Mira. Yo fui a Photoshop. Yo me hice en Photoshop. Seis. Seis circulitos. Donde yo puse. Estaba a 22 dólares. Ahorita 10 dólares. Yo puse eso en Photoshop. Tú lo puedes hacer como tú quieres. Si quieres. Digamos que es una tienda. Y esto aquí. Si tocan. Van a la tienda. No es un engaño. Es solamente. Oh. Wow. Quiero este. No. Quiero este. No importa. Van directamente a la tienda. Porque eso no es una tienda. Es una micropagina. Micropagina. No procesa. Visa Mastercard. Y todo esto. No es Shopee. Tú me entenderás. Que no vamos a rehacer Shopee 777. Que vamos por casi 3 años de trabajo. A hacer eso aquí de nuevo. Así que Shopee es Shopee. Shopify es Shopify. WooCommerce. De WordPress es WooCommerce. Pero una foto se puede poner donde cuando la tocan van donde tú quieres que vayan. Y van a descubrir todos esos artículos en el lugar correcto. Podría ser Amazon. Tú pones tu enlace de afiliado de Amazon. Y van a Amazon y listo. Ok. Entonces. Lo que hice. Aquí. Lo que tú haces es crear. Enlace. No. Texto. Ah. En este caso puso una imagen. Verdad. 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 Eso es una imagen. Lo mismo. 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 Que hicimos con esta. Lo mismo. Así que si lo abro. Vas a darte cuenta. Entonces puedes ver aquí. Mi imagen está aquí. Todo está bien. Y aquí está la URL donde quiero que vayan. Aquí pondría la URL de mi tienda. Fácil. Entonces es una idea. Si quieres poner uno por uno. Podrías hacer una foto. Que ocupa el ancho completo. Un producto. Y le mandas al productor directo. Después vienes aquí. Duplicar. La foto de abajo. La foto de abajo. La foto de abajo. Y tú tienes cada foto. Es un grupo. Ok. Una sección. Donde cada sección tiene su enlace particular. Está bien también. Porque ahorita yo puse los seis en uno. Y los seis van a una página. Pero no van a entrar exactamente viendo esto. Sino la tienda en particular. Completa. Es solamente para jugar lo que estoy haciendo. Pero te doy ideas. Ok. Entonces creo que ya te mostré profesionalmente. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo? El que hace caso a lo que acabo de mostrar completamente. Te pido. Si quieres ganar mucho dinero. Te pido de ver este video conmigo. Ver este video completo. Lo has visto. Me imagino. Y practica. Y practica por una tarde. Una noche. Una tarde. Replica todo lo que enseño. Y después no tienes que escucharme siempre. Porque ya vas a aprender. Es tonto. Es la misma cosa todo el tiempo. El mismo sistema. Entonces. Ponte perfecto. Haciendo cosas hermosas. Como te dije. De dos colores nada más. Estoy dándote las perlas prometidas. Y mira lo que puedes hacer. Ya llegué a la sorpresa. Tú podrías. Siendo un experto. Hacer. Páginas. Para mascotas. Para abogados. Para doctores. Para plomeros. Para. Para. Para cualquier cosa. Vete en las páginas amarillas. Si existe todavía. Y mira todas las profesiones. Vendedores de vidrillos. Mecánicos. Cualquier profesión. Limpias o sucias. Ok. Cualquier profesión. Que esta gente. Necesitan flúor de tráfico. Necesitan gente. Cualquier profesión. Que necesitan ganar plata. Y si no tienen clientes. Se mueren. Entonces. Tú puedes preparar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez páginas. Así. Hacer una página web. Si tú ya compraste. Market Preso. Tú deberías usar mi Market Preso. Que yo vendí en febrero. Súper. Wow. Han mejorado muchísimo. Y ahí tú ofreces tus servicios. La gente van a ir a tu Market Preso. Van a ver que te ofreces el servicio de hacer una tienda para mascotas. Una tienda para eso. Para eso. Para eso. Créate un par de modelos jugando así bonitos. Va a limpiarlo. No lo va a poner sucio. Como yo tengo otra mil cosas. Pero guarda la foto de esto. Pégala. Y manda tráfico de Facebook a todos los abogados. Manda la gente a los dueños de tiendas de mascotas. Y una cosa a la otra. Y una cosa a la otra. Solo al hacer esto. Tú podrías. Como yo hice aquí. Mira. Vamos a mostrarte la foto grande. ¿Ves lo que monté? Imagínate una publicidad en Facebook. De esto. Yo. Saqué. Un Instagram. Yo le cambié el título. Ok. Mascotas en Co. El mismo que esto. Yo puse la foto aquí de mi perrito. Lo mismo. Yo dejé lo que había visto. Y yo cambié aquí la URL. Mascotasco.com Mascotasco.com Yo inventé eso. Eso no existe. Puse una flecha. Mostrando que desde Instagram. Mi futuro cliente. Podría. Tener su Instagram. Y apuntando. A su mini tienda. Mira como se ve bonito. Imagínate la lógica que acabo de darte aquí. Para ganar miles de dólares. Puedes tener precios de 50 a 100 dólares por micropagina. La Spinaweb vale de 500 a 2000 dólares. Puedes cobrar fácilmente 50 dólares. Sin que paguen más nunca. Página web. Digo el servidor. Anti-acor. Anti-virus. Bla, 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 bla. Tú dices 50 dólares. Tu página de por vida. Pero para eso tú eres agencia. ¿Verdad? Tú eres agencia conmigo. Y tú puedes revender, revender, revender ilimitado. Tú puedes tener proyectos ilimitados. Micro páginas ilimitadas. Y tú creas eso a tus clientes. Y les cobras 50, 75 o 100 dólares. Y no van a creer en ti. Hasta que tú hagas un par de modelos. Así que vete. Hacer un modelo de mascotas. Modelo para abogados. Modelo para mecánicos. Plomeros. Toda la gente que están después del cover. Y que necesitan una presencia. Ni están clientes. Flujo de clientes que les pide servicios. Entonces. Ya. Tú haces esto. La gente van a venir. ¿Cuánto? 50. Wow. Quiero este modelo. No. Quiero este modelo. Entonces por eso te digo. Aprende una tarde nada más con este video que te acabo de hacer. O una noche. Aprende. Después practica una tarde más quizás. En total en un día. Ya eres un experto. Experto en mayúscula. En un día. De ahí. Puedes empezar a fabricar tus modelos. Y mandar tráfico. Eso es una foto que yo hice para Facebook. Ads. Entonces. Facebook Ads me va a probar eso seguro. Porque no prometo ganar plata. Todo está bien. No va a banear por eso. No banea por eso. Entonces. Muestro desde Instagram. Cómo pueden tener su página bonita. Y yo hago eso por 50, 75 o 100 dólares. ¿Ves la lógica? Entonces. Es una super perla que te estoy dando. Sin estas plata. Porque. Cualquier novato que me siguió. Ya es un experto. Entonces. No quiero escuchar que. Ay no. Yo soy novato. Ya no eres novato. Antes de ver este video. Eras novato. Pero ya que viste el video. Ya es tarde señor. Ya eres experto. Porque te estoy dando todos los trucos. Cómo hacerlo. Y eso no es ciencia. Además. Todo el sistema. Te lo permite hacer. No tienes que saber nada. Solo sigues mis pasos. Ok. Entonces. Te felicito muchísimo. Por tu atención. Ojalá. Te acabo de ayudar. A ganar miles de dólares. No solo eso. Pero vas a capturar email. Y en el futuro. Esta gente. Puede necesitar. Más página web. Pueden necesitar. Apps. Plugins. Servicio tuyo. Captura email. Siempre de tu gente. Todo el tiempo. En este caso. Es alguien. Que va a necesitar. Más servicio tuyo. Te va a empezar. A dar 50. Le gustó tu trabajo. Le vas a vender. Más cosas en el futuro. Pero cómo vas a vender. Si no capturas email. Por eso te digo. Paso 1. Siempre será. Capturar email. De tus prospectos. Si no compran hoy. Los puedes perseguir. Durante un año. Vas a ver. Que algún día. Algo te van a comprar. Así que es muy. Muy. Muy lindo. Este negocio. Vivir en internet. Es súper simple. Pero hay gente. Que no siguen las reglas. Tan simple. Como son. Pareciera complicado. Y no lo es. Para nada. Así que bueno. Felicitación. Mil gracias. Y cualquier dudas. Contéstame. En Telegram. Contéstame. Mis email. Que te estoy enviando. Siempre. Y te atendemos. Dentro de 24 horas. Siempre. Ok. Éxito. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.